Estos son recomendaciones a los pacientes de los hospitales VITAS desde una consulta de traumatología. Nos gustaría que los pacientes que durante este periodo que hemos estado confinados por el COVID y que han tenido lesiones a nivel del aparato locomotor, traumatológicas, no tuvieran miedo de venir al hospital porque es importante recuperar bien estas lesiones para no tener unas secuelas en el futuro. A veces hay que rehabilitar y hacer cosas a tiempo porque si se deja pasar luego puede haber secuelas que no sean recuperables. También, ahora que todo el mundo está saliendo a hacer deporte después de tanto tiempo encerrado, hay que indicar a la gente que este deporte quiere hacerlo progresivamente, que no se puede sin estar a entrenar querer hacer ejercicios bruscos y nos estamos encontrando ahora en consultas que viene gente que ha estado mucho tiempo sin hacer deporte y que esta reincorporación tan brusca, después de unos meses encerrados y con la ansiedad de poder salir, están provocando lesiones deportivas que están viniendo ahora aquí a la consulta y que tenemos que tratar. Que sepan que los hospitales ahora mismo estamos ya preparados para tratar todo tipo de lesiones y que recomendamos que no dejen pasar todas estas lesiones pensando que se van a curar solas.